En un mundo donde los gritos son los protagonistas, y frecuentemente tenemos un 33-12. Un mundo azul, donde Gargamel lo intentará todo contra los pitufos. Un país de maravillas, con gatos y sombrereros. Allí también existe una tierra de encanto, que nos recuerda la belleza de Colombia. Ahí, en ese mismo lugar, existe un mundo de terror, donde te podrán atrapar. Te llevarán a un hotel en Transilvania, lleno de monstruos, no tan monstruos. Y el mundo de los muertos, se junta con el nuestro por un día. Pero lejos de allí, en muy, muy lejano, podremos ver príncipes, ogros y burros. Todos estos mundos se encuentran en un hermoso territorio. Rafael Uribe Uribe Un mundo azul, en muy lejano, podremos ver príncipes, ogros y burros. Tiene un mundo azul. Seguirán, podremos ver príncipes, ogros y burros. Solo un mundo azul, en muy, muy lejano, podremos ver príncipes. Un mundo azul, en muy lejano, podremos ver príncipes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!